La idea es empezar ya el plan de acción del plan de manejo ambiental para el control del gallinazo. Entonces ya en este plan de acción pues tenemos dos objetivos que es la plaza San Francisco y la plaza Guarín. Ya iniciamos con la plaza Guarín el día de ayer, estamos haciendo una actividad en conjunto con los técnicos de salud y los profesionales en la parte ambiental, en donde que hacemos primero pues la sensibilización en el sector de cárnicos a todas las personas sobre el manejo adecuado de estos subproductos que salen de una vez del despostaje de las carnes. Entonces para poder concientizar los horarios que deben tener, el aseo que deben cumplir para minimizar todos estos puntos críticos alrededor de la plaza en cuanto al control del gallinazo. También se está haciendo la parte de educación, o sea no es solamente hablarles a las personas que manejan estos productos cárnicos sino también a todo el sector alrededor de la plaza, los vendedores ambulantes también son un foco de producción de productos cárnicos alrededor también de la plaza. Entonces a ellos también le hacemos educación ambiental para poder controlar esta cantidad de cárnicos que hay en este sector. Es realmente verdad el deshaceo muy grande muchas veces por el chulo y eso nos perjudica a todos, a nosotros los usuarios, los que subsistimos, los que vivimos realmente verdad de las plazas de mercado. Me parece muy buena porque ya la gente no recurre a la plaza por los mismos problemas de los chulos. Aquí pagamos a veces para que los corran pero eso es a través también del deshaceo. Nos parece muy bien que hagan esa campaña.